Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, este espacio de Telemedellín en el que queremos compartir con ustedes todas las tardes, sin importar el clima que tengamos en la ciudad, si tenemos calor, si tenemos frío, lluviecita, así como hoy, qué rico que ustedes sean nuestra compañía aquí en este sofá, donde María Victoria Guerrero y yo los vamos a acompañar a ustedes durante una hora. María Victoria, buenas tardes. Mi bea, buenas tardes, está siendo como frito, pero yo me siento enérgica, como contenta, feliz. Será la chocolatina que nos dieron ahorita, un cuadrito apenas para que el entrenador no vaya a decir nada. No, yo me comí dos, yo me comí dos cuadritos, pero estaba delicioso. Bienvenidos a Loliando, qué felicidad de nuevo estar acá, vamos a reírnos, a aprender, a divertirnos, a conversar, a lolear, una delicia. Con temas variados como nos gusta, María, como cuando uno se va a lolear, hoy vamos a hablar con Lina Inestrosa, una mujer que viene a hablarnos de mujeres con alma rosa, pero también mujeres con alma de héroes o de heroínas, como lo queramos decir. Con Melisa vamos a hablar de un proyecto de tejido social en la ciudad maravilloso y que nos compete a todos. Y yo quiero que tú presentes al tercer invitado porque sé que te mueres de amor por él. Gabo. Gabo es un, pero es que Gabo es el culebrero experto en moda, pero además lo hace de manera coquito, como me gusta a mí, porque aprendí muchísimo cuando él nos acompañó, cuando estuvo con nosotros y repite, porque lo bueno, repitenlo Loliando. Lo bueno se repite en Loliando y ustedes deben estar muy pendientes porque con todas estas personas podemos conversar también en directo, 268-6030 y nos llaman. Gabriel nos va a hablar hoy de tendencias en denim, de los jeans, de las chaquetas, qué viene, cuáles son los lavados, cuáles colores, cuáles siluetas son las que vamos a usar en esta temporada. Entonces vayan abriendo su closet o vayan alistando el teléfono para que lo tengan a la mano y le pregunten, pero Gabriel, yo sí me puedo poner esta silueta de jean o yo lo quiero con rotos. ¿Será que sí puedo? 268-6033, así de fácil. Vea, yo me iba a ir con mi palabra del día, pero imagínate que yo tengo que darle un saludo a una televidente que tenemos súper fiel, se llama Marinita. Pero imagínate que Marinita lo que hace es que a sus grupos de WhatsApp, que además tiene muchos, las invita a que nos vean. No te puedo creer, es una pero fiel televidente, entonces queremos darle un saludo, contarle que para nosotros lo liando es un valor inmenso, que nos estés recomendando, que nos veas, que disfrutes. Y sabes que ya le quitamos teleaudiencia a la novela, ella dijo no volvió a ver la telenovela y veo es lo liando. O sea que está pasando muy bueno, Marinita con nosotros, Marinita siga por favor enviando todos los días ese mensaje a los grupos de WhatsApp, no deje de invitarlos. Y si nos quiere llamar Marinita, si ya está sintonizada, 268-6030. Bueno, y la palabra del día, Bea, es, vamos a hacer un ejercicio, de acá hasta el 18 de marzo, que es la otra semana, porque ya el 20 es sábado, y además de que es mi cumpleaños, es el día que cumplimos un año de pandemia. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de los aprendizajes. Y yo quiero empezar con un aprendizaje, la palabra después. Después, nos acostumbramos a decir, después nos tomamos el café, después vamos a la casa de los papás, después nos vemos, cuando definitivamente la pandemia nos demostró que no existe el después. No hay después. No hay después. Y que hay que hacer todo hoy y ahora, aquí y ahora. Entonces, vamos a tomarnos el café, vamos a salir con los amigos, vamos a dar el saludo, vamos a ir a dar el abrazo. Pues obviamente con las medidas respectivas que tenemos en este momento, pero es muy importante que entendamos que el aquí y el ahora es lo único que hay. Después no hay después. Después no hay después, me haces acordar de la camiseta de una amiga que presentó esta semana y dice exactamente esa frase, te la voy a mostrar y te vas a antojar. Después no hay después. ¿Sabes también para qué, María? Se me ocurre para pedir perdón. Si hay por ahí un perdón pendiente, si hay por ahí alguna espinita en el corazón, pues qué bueno sacarla y resolverlo. Y me haces acordar, yo creo que fue una columna de Héctor Abad Faciolins en algún momento que escribió sobre lo que decían o lo que compartían las personas en sus últimos momentos de vida, cuando estaban en la cama, ya fueran en un hospital o en un hogar. Y casi todas las personas hablaban de eso, de yo por qué no perdoné o por qué no dije te quiero, por qué no busqué a mi hijo. Entonces, no esperar a ese momento para pensar en el después, porque no hay después. Y además, porque mira que acá todos nuestros invitados siempre nos llevan a lo mismo, a cumplir sueños, para cuándo vamos a dejar el sueño que queremos cumplir, la pasión que queremos disfrutarnos. Entonces, es la invitación a que ese es un gran mensaje que nos dejó la pandemia. No hay un después y hoy es el día para empezar. Un pasito, no importa, es que soy súper mala para hacer deporte, camina cinco minutos. Es que yo me quiero leer un libro al mes, empieza con una hojita. Yo quiero empezar a generar hábitos, empecemos paso a paso, pero empecemos desde ya, porque ya nos damos cuenta que definitivamente todo cambia de un momento a otro. Yo estoy haciendo un hábito que ahí lo voy cumpliendo y me siento orgullosa porque es un pasito a paso y es dejar una bebida negra, una bebida cola negra y estoy tomando pura agüita de piña y puro té verde. Y llevas así una semana. Una semana. Me voy a pegar de tú, después no hay después. Listo. En cuestiones de estilo y de moda también, después no hay después. Ay, que yo me había, lo que decíamos ayer, yo me había querido poner shorts. Yo me quiero poner unos jeans con rotos, pero qué van a decir mis amigas o qué van a decir mis hijos. Es que yo me voy a poner un vestido con tenis, pero a mi edad sí puedo. O para ir a trabajar al colegio, para hacer esta reunión de teletrabajo, ¿será que sí me puedo poner unos aretes tan grandes? Sí, 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 sí a todo, porque después no hay después. Adelante. ¿Arrancamos? Arranquemos. Muy bien. Nuestra primera invitada, María. Nuestra primera invitada. Vamos a arrancar hoy. Recuerden que nos pueden llamar, que pueden lolear con nosotros a través del 268-6030, que me pasa hoy con el número telefónico. Y eso está tú, es que tú eres de una memoria prodigiosa. O sea, eso te lo haga yo, que a veces salgo como el chao, pero tú. Me viste que di el teléfono en mi parque, tu casa. Ojalá, mi parque, no, llamen y que les contesten loleando, 268-6030. Y viene con nosotros para empezar esta tarde loleando, Melisa Toro. Melisa, bienvenida. Melisa es directora de la organización Putamente Poderosas. Su tema es el activismo, el activismo social. Es además diseñadora de vestuario. Y aquí está Melisa hoy para acompañarnos, para hablar de este tema tan apasionante y que propende por una visibilidad muy importante en la ciudad, Meli. Claro, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es demasiado pertinente en este mes, que es el día de la mujer, que es el mes de la mujer, donde tenemos que visibilizar y reivindicar todas las luchas que llevamos encima. Importantísimo eso, María. Y además de eso, tengo que decir, tú le viste lo que tiene puesto encima. O sea, lo más hermoso del mundo, el color ancho. Precioso, vistoso. Y un anillo que el diseñador me lo mostró cuando lo estaba trabajando y yo, guau, hermosísimo. Es de Barajas Joyas Morín, que hizo un diseño exclusivo para la tienda del Putas. Es inspirado en la vulva. Entonces, es como algo resaltando la feminidad. Muy poderoso. Claro que sí. ¿Cómo es este trabajo, Melisa? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se cumple? ¿Y qué se ha logrado en este tiempo que llevan desempeñándolo? Claro, yo les quiero contar primero que Putamente Poderosas es una organización que visibiliza el trabajo sexual en Colombia. Nosotros no solo nos quedamos en la problemática, sino que estamos buscando constantemente una mejoría de condiciones para las mujeres que ejercen el trabajo sexual. Nosotros venimos a resignificar la palabra puta y a resignificar Putamente, porque Putamente es lo cool, es lo grande, Putamente significa muy, mucho, bastante y algo expansivo. Entonces, es como el trabajo que nosotros venimos a hacer, a poner el tema del trabajo sexual sobre la mesa, a sacarlo debajo del tapete, porque por años ha sido un tema que ha estado completamente como marginado y estigmatizado. Y venimos a conversarlo, porque creemos que lo que nombramos, lo que habitamos, puede tener como una resignificación y se puede abrazar muchísimo más fácil. Yo hace más o menos 10 años trabajé en un proyecto súper lindo de ciudad, que trabajábamos en tema de prostitución. Y ¿sabes qué fue lo más chévere? Que definitivamente dejamos y rescatamos son las historias que hay detrás de cada, detrás de cada persona. El ser humano. Unas historias, ustedes se las deben de disfrutar todos los días. Obviamente hablo del disfrute en el sentido de que hay historias muy bonitas, que hay historias para aprender, para que nos impulsan a creer. Otras que tú y yo sabemos que también son muy difíciles, pero hoy quiero hablar de lo bonito, hoy quiero hablar de lo bonito, de las historias que nos marcan, de las historias que nos demuestran de que a través de su labor sacan familias adelante, creen, sueñan. Es muy bonito lo que hacen. Claro, es que son historias completamente de resistencia. Nosotras por eso decimos que puta compadre poderosa, porque creemos y consideramos que abrir las piernas es un talento, es una historia de resistencia. Tener que estar parada en la calle esperando a que un cliente venga por ella no son las de la vida fácil, son mujeres que están en condiciones de alta vulnerabilidad. Entonces, como esa fuerza y ese ser súper poderosas para sacar sus familias adelante, no tiene precio. Súper bonito que le hemos llamado. Beli, aquí en Loliando, nos gusta muchísimo dar el número telefónico y nos encanta que nos llamen y nos está marcando, ya le contestamos a Luz Marina Álvarez de Niquía. Luz Marina, buenas tardes. No, buenas tardes. ¿Cómo estás? La felicito por el perdonado. ¿Cómo estás, Luz Marina? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú eres Luz Marina o eres Marinita de la que estábamos hablando ahorita? Dime la verdad. Soy, no, la verdad soy Luz Marina. Ah, bueno. Luz Marina, ¿y qué te ha gustado del programa? Todo, todo, todo. Me encanta porque yo mucho tiempo siguiendo la UCEV, en nuestros programas da muchas imágenes para uno vestir. Ay, qué rico, Luz Marina. ¿Y qué te gusta? ¿Qué es lo más arriesgado que haces tú a la hora de vestirte o lo que dices? No me importa que lo que digan los demás a mí me gusta. No, sí, a veces me gusta como ser una atrevida porque tengo niñas muy grandes y necesitaría pues vestir con ellas, pero no. Mi edad ya es una persona adulta de 61 años. Sí. Pero sí, me gusta estar como bien a la moda, los vestidos con tenis. Ay, me encanta. Esa es mi pregunta, de que tengo unos cortes para mandar a hacer unos vestidos y entre ellos tengo de animal, que me encanta. Y me tengo uno de cebra, pero no sé cómo mandármelo a hacer para mi edad y que me pueda servir. Marina, me muero de amor, no solo porque tienes cortes, que a mí me encanta tener cortes y mandar a hacer la ropa, eso me parece de ataque. Así ella me vaya a decir pinchada y que estoy cañando, que ya está riendo, atrevida. De cumpleaños soy un cortecito. Me encanta tener cortes y si tienes de animal print, fabuloso, Luzma, hazte por favor, pueden ser talegos a la altura de la rodilla, te van a quedar muy lindos. Con tenis, es súper lindo. Con una manga tres cuartos y mira, fundamental que tenga el cuello así como el mío para que te alargue, para que no te dé calor, para que te sientas más relajada. Y manguita ancha. Y si da para hacerle la manguita así ancha, fabuloso, mira, mira qué bonita, enresortada acá. Y con tenis se le debe ver súper bonito. Y ponle por favor un toque rojo a los accesorios o al collar o a los tenis, porque el animal print o la cebra con rojo se ve muy lindo, Marina. Los labios, que se pinten los labios de rojo y nos mande fotos. Promete que nos vas a, le mandas la foto a las redes de Bea y Bea las va a mostrar acá. Marina, qué rica tu llamada, un abrazo muy grande y síguelo leando con nosotras. Gracias, claro que sí, me encanta ese programa. Dios los bendiga y bendiciones. Amén. Amén, gracias. Gracias, qué rico. Ay, tener corte no es lo mejor. Yo tengo una tía modista y tengo modista de confianza. Es un cortecito, por ejemplo. No, pero es que son muy lindos. Y encontraste el corte y dijiste que me hago con él. Ajá. Ay, qué bonito. ¿Tiene bolsillos? Sí, claro, fundamental. Ay, es que a Bea lejos nos encanta, mira, ya, eso me parece la cosa más bacana. Con cinturón, con cinturón. Mírame cuando hiciste así como se te ve la manga, mira eso. Es un cuadrado, míralo ahí. Es como una manta guayú, pero con una manga rodada. Bellísimo. Meli, y en este proceso del trabajo que ustedes hacen con las mujeres trabajadoras sexuales, ¿qué han encontrado? ¿Han encontrado una buena disposición en ellas? ¿O encuentran resistencia? ¿O son mujeres dispuestas a capacitarse? Y como bien lo dicen aquí, a buscar otras oportunidades laborales. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros llevamos como un trabajo muy arduo con ellas porque nos agarró también la pandemia. Entonces, literalmente en la pandemia lo que sucedió es que hicimos un acompañamiento muy profundo y nos convertimos en las mejores amigas de las trabajadoras sexuales, donde no solo las apoyamos con mercados y con auxilios de vivienda, porque cabe resaltar algo muy importante. Y es que el medio de trabajo de ellas es el cuerpo, la calle estaba cerrada, entonces absolutamente todas las posibilidades para ellas se cierran. Entonces, nosotros estuvimos haciendo ese acompañamiento con ellas, entonces empezó a haber una confianza y una mirada horizontal muy bonita de ellas hacia nosotras, que antes no existía. Antes había una barrera súper grande. Realmente cultivar esa confianza. Claro, entonces la confianza y esa amistad, por eso yo digo, nosotras en la organización ninguna es trabajadora sexual, pero nosotras somos las mejores amigas de las trabajadoras sexuales. Y eso no tiene precio, ellas en nosotras encuentran una compañía. Tenemos una formación y un acompañamiento más integral con 15 mujeres, donde tenemos un apoyo psicosocial, donde tenemos como encuentros con ellas mensuales y donde siempre estamos como al tanto de su evolución. Buenísimo. Excelente y necesario. Tú quieres contestar el teléfono, yo lo escuché que estaba sonando, está vibrando por ahí un celular. Nos está llamando Liliana, hincapié de Nikia. Liliana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ustedes. Muy bien. Muy bien, Liliana, bienvenida a Loliando. Ay, las felicito por el programa, les confieso que es la primera vez que los veo, hoy vi en Telemedellín en las noticias, y yo lo voy a ver. Y quiero felicitar a Beatriz por ese vestido tan espectacular que tiene con esas mariposas y esos cucarroncitos. Y tiene cucarrones, Lili, ¿cómo te parece esta belleza? Ay, divino, y el estilo es hermoso. ¿Y sabes que es lo más lindo, Lili, que es hecho por una marca local, el estilo es divino? Ay, hermoso, me pareció divino. ¿Cierto que hermoso? Sí, divino, divino. Yo lo vi en la tienda hoy y dije, no, me merecen estos cucarrones y estas mariposas, está hermosísimo. Lili, gracias. Y yo sé que va a ser la primera vez de muchas que te vas a conectar con Loliando, ¿cierto? Sí, señora, muchísima. Me encanta el programa y también aprovecho para felicitar a Melisa por ese proyecto tan bonito que tiene, apoyar a esas muchachas, que mucha gente las estigmatiza, las pone a un lado, piensa que son menos que las otras y la verdad me parecen unas berracas. No es, para mí no es trabajo fácil, es el trabajo más difícil que hay. Entonces yo la quiero felicitar por ese proyecto y me encantaría pues que pusieran las redes sociales de la fundación para conocer más sobre el tema. Entonces, felicitaciones y bendiciones por esa labor tan bonita. Gracias, Liliana. Por favor, tienes una tarea con nosotros. Le vas a contar a todas las amigas que existe este programa de lunes a jueves a las cuatro y media y se sientan y lo lean con nosotras. Claro que sí. Ahí están las redes de Putamente Poderosas y Melisa aquí sonreía y le brillaban los ojos porque yo creo que ese reconocimiento también es importante y es ver lo que pasa en los otros seres humanos a través de la palabra y de los hechos. Los que ustedes también se han acercado a ellas desde la palabra y desde los actos generosos. Sí, es que creo que hay algo muy, muy importante y es que nosotras no solo las apoyamos o caminamos con ellas, sino que hemos puesto sobre la mesa el tema de trabajo sexual. Entonces hemos acercado a un país entero a hablar de lo que no se quería hablar y creo que eso es fundamental, humanizar a las trabajadoras sexuales y humanizar el trabajo sexual. Entonces me emociona mucho porque yo todos los días le digo a mi equipo como autoabracito y aplaudámonos porque lo que hemos logrado ha sido putamente poderoso. Y se requiere muchísimo esfuerzo y yo quiero valorar también que lo han hecho en todo el país. Ha sido un mensaje que ha calado en el resto del país y ellas también encontraron una línea muy importante para comunicarlo y es a través de la expresión de las prendas de vestir o de los enterizos o de camisetas. Yo tengo mi bolsa justo ayer, ayer o antes fue que les mostré mi bolsa de Soy Poderosa. Entonces me gusta mucho porque es también acercarnos a los demás a través de nuestros mensajes y compartirlos e ir generando esa sensibilización, ir tocando esas fibras tan importantes. Yo siento que tenían dos caminos, hacerlo de una manera violenta, agresiva o hacerlo de una manera de que cale no solamente en los adultos sino también en los adolescentes porque ya los adolescentes también los observan, ustedes también siguen sus redes y ahora viene una generación muy activa y en ustedes está convertirlos en unos activos agresivos que van siempre de una manera regando a resarcir sus derechos pero de una manera que no está bien o de la otra manera. Entonces yo siento que es súper importante porque ya están calando también en los jóvenes. Claro, mira, tenemos un equipo de 12 personas donde 9 de las integrantes son niñas que no han terminado la universidad, son voluntarias. Entonces el ver esa energía creadora, el ver esas mujeres que creen que están cambiando el mundo y que en realidad están teniendo un cambio estructural en la sociedad no tiene precio. Es muy emocionante poder ver que creen en la causa, se suman y dicen como venga que es que yo estoy aquí aportando. Y personas como Lili que acaban de llamar, mira, primera vez que nos ve inmediatamente se conecta con el programa y con ese mensaje poderoso. Claro, mira que nosotros tenemos una línea de trabajo que se llama manifestaciones y campañas porque nosotros creemos que en el manifestarse pacíficamente, incomodando, pero siempre desde la belleza y desde la estética. Inquietando. Inquietando y que la gente se pregunte es como la modalidad mejor para llevar a reflexionar a un país entero. Hicimos una acción simbólica, este 8M, donde decidimos denunciar los 630 feminicidios más los abusos sistemáticos y policiales que viven día a día las trabajadoras sexuales. Fue una acción simbólica en silencio, un velorio, conceptualizamos un velorio. En baño de sangre. Ajá, en baño de sangre, muy hermoso, donde pusimos y estallamos el cerebro de muchas personas a pensar qué está pasando. Nosotras no fuimos a la marcha porque nuestra manifestación y nuestra denuncia era el silencio. Y sabes que esos pequeños gestos que parecen pequeños pueden generar grandes cambios. Les voy a decir, yo estuve el año pasado, a comienzos, antes de pandemia, en una limpieza de playa en Santa Marta. Ustedes no se imaginan, uno cree que es consciente del cuidado del planeta. Y yo después de esa limpieza de playa, miren, es que si yo tengo algo que desechar, lo echo en mi cartera y llego y lo desecho luego en la casa. Soy incapaz. Desde que vi eso, incluso los elásticos de los que vienen pegadas las etiquetas de la ropa, en la playa uno encontraba eso. Y tú mismo piensas lo que esto le puede hacer a un animalito en el mar. Querida, estás muy taquillera. Hoy les digo yo a los invitados, cuando dice teléfono, no para de sonar. Nos llama Flor Alba, desde La Milagrosa. Flor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muy bien, ¿y tú, querida? Ay, bien, gracias. ¿Con quién hablo? Con Beatriz Arango. Ay, vea, yo la adoro, la venero, me pareces hermosa. Yo sé que eres una dama, una señora, pero... ¡Linga! Me gusta todo lo que tienes puesto. Flor, qué hermosura, gracias por esas palabras tan generosas. Yo me quisiera vestir así, pero vea, tengo Paris. Claro que yo me pondría una media fin fina, porque me gustan mucho las medias. Se puede. Tengo que saber dónde compró sus zapatos. Y si yo con 81 años que cumplí ahora en febrero, me puedo poner un vestido así. Ay, claro. Pero es que claro que se lo puede poner. Acuérdate que aquí siempre estamos hablando en el programa de que sí se puede, que nos debemos de arriesgar. Arriesgar. Y que lo más importante es cuando nos miremos al espejo, nos digamos qué belleza como estoy hoy. Y entonces, Flor Alba, hágame el favor y va y se pone un vestido así, parecido a los que tiene Bea. Y usted nos va, le va a decir a una nieta o a una hija o a una vecina que le tome la foto y que por favor la mande al Instagram o a las redes sociales de Bea y nos la envía. Y nosotros acá la vamos a mostrar, porque nos encantan las personas como usted, Flor Alba. ¿Qué le cuento? Yo quiero saber dónde ella compró los zapatos. Me fascinaron. Bueno, Flor, déjeme el teléfono, que sí, es que no sé si me dejan decir la marca, pero si me dejan el teléfono, ahora le cuento. Flor, déjeme el teléfono y ahora la llamo y le digo. ¿Y las nietas o las hijas que le maquillen las varices para que no se preocupe? Tengo cuatro nietas y seis hijos y tengo 81 años. Entonces, esas nietas y esos hijos deben saber cómo se maquillan las piernas para los eventos que se las maquillen. Flor, te vas a vacunar, ¿cierto? Sí, mañana me toca. ¡Ay, qué bueno, bien juiciosa! Mañana voy a ir. Entonces, no cuelgues el teléfono para que enseguida te toman los datos y después es Beatriz, te llama y te da toda la información. ¿Listo? Promesa, mira, promesa. Muchas gracias. Un abrazo, Flor Albao. Un abrazote. Un abrazote. Un abrazote. Otro para ti. Pero estás pues hoy, Bea. Ah, ¿cómo les parece? Pero está ropa. Ahora se tomó la foto porque esta fue ganadora de todos. ¿Cierto? Sí, Bea. He de decir que la improvisé un poco, no me van a creer que la improvisé un poco. Pero Bea, fue ganadosísima. Yo estaba dudando cuando iba a salir de la casa y yo, este aguacero, ¿qué hago? Me he visto de invierno y dije, no. Yo soy pesquisa. Hermosa. Melisa, para nosotros es un gran placer tenerte acá. Aprender de ti, escucharte, que nuestros televidentes también sepan que hay personas como tú y como tus 12 personas haciendo patria, haciendo ciudad, hablando por aquellas voces que muchas veces no se escuchan. Entonces, bienvenida siempre a Loleando y nos encanta haberte tenido acá con nosotras. Muchísimas gracias. Gracias por creer en la posibilidad de sus pequeños gestos en el voluntariado y en estas mujeres. Ay, gracias. Meli, muchas, muchas gracias a ti. Bueno, nos vamos a un corte. Es el primer corte aquí en Loleando. Vamos a ir a un corte de mensajes institucionales, pero recuerden que si ustedes tienen mensajes, quieren conversar con nosotros, 268-6030. Ya regresamos. Ya sí lo dije bien. Estás viendo Loleando. Si ustedes quieren reconocer a nuestra siguiente invitada, pues yo les daría como señas particulares, uno que tiene el alma rosa y dos que tiene superpoderes. Esos superpoderes ella los venía contando desde hace tiempo, pero los reveló esta semana precisamente con esa campaña hermosísima que Lina Inestrosa nos presentó y nos compartió a propósito del Día de la Mujer. Lina, bienvenida. No, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí Loleando con este par de mujeres tan maravillosas. Muchas gracias. Quiero contar con Lina aquí hoy. ¿Pero qué opinan las fotos? Yo la veía y yo decía, pero es que además ella es una apasionada. En estos días yo la veía parada en manos y cabeza haciendo. Y yo decía, pero Lina, ¿qué más va a hacer? O sea, no te pares más. O sea, no hagas más cosas. Es que todos los días digo que yo no hago nada viendo a Lina. O sea, Lina, eso estás generando tan bien. La postura yo gañala en otro. No, una teza en todo. O sea, pero ¿ahora qué más? O sea, no, por favor, no hagas más nada. De paradas ni nada de esas cosas. Lina, bienvenida. Ay, no, tan linda. Muchas gracias. No, y te digo que teza cero. O sea, si tú comparas históricamente lo que demora una persona parándose en la cabeza y lo que me demore yo, ¿a qué ver? O sea, puedo duplicar o triplicar. Pero hay una cosa que me puede en la vida y son las ganas. Y no me importa. ¿No te has dado por vencida? No, no me importa si soy lenta. Entreno con unas amigas, pues, que si yo me paro en la cabeza ellas hacen giros. Y a mí nada me desmotiva. Yo sigo a mi ritmo y con mis pequeños logros. Y eso es lo que me hace feliz. Tan bueno, Lina. Y cuando uno te ve en tus redes sociales, uno lee casi que siempre hay como en una marca de agua la palabra disciplina. Porque sos persistente, has insistido o en tu trabajo o en el ejercicio o en la crianza de tus nuevos animales de compañía también. Claro que la disciplina no aplica para ellos porque... No, 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 no me dicen nada. Me vea, pero además de eso, yo diría que es cerca. O sea, es una... Es verdad. Porque vas cerca, porque logra cosas que uno diría. No, o sea, el avión rosa. O sea, ella hace un carro rosa. O sea, uno hace como va a existir un avión rosa. ¿Cuántos metros vas, en 21K o en cuánto? Ya hiciste los 42. En 21K, pero como ya viene la carrera de las rosas y el desafío es correr la milla extra, va a ser 25. ¿Cómo? No sé. Pero los termino así se va gateando. Es que es cerca, lo va a lograr. Seguro lo va a lograr. Lo va a lograr, me encanta. Pero el ejemplo de terquedad no es ese. Le voy a decir cuál es el ejemplo de terquedad mayor, dice mi marido. Entré a Estados Unidos sin pasaporte, sin cédula. Se me perdieron antes de montarme al avión, no me di cuenta. ¿Y llegaste? Llegué a San Antonio, Texas. Yo tenía a mi novio, el que hoy es mi marido, esperándome. Estábamos terminados, era la oportunidad de arreglar. Y cuando me aterricé, ya me di cuenta que había botado el pasaporte. No. Solo puedo contar la historia que tres horas me investigaron. Terminé entrando a Estados Unidos sin pasaporte. Como habrá conversado de poquito. Y sin cédula. Esa sí es campeona. Pero así fue la mayor prueba de amor. Esa es la mayor prueba de amor. Ahí ya tenemos llamada. Tenemos llamada. ¿Desde Canadá? Entendí bien. Nicole. Nicole, buenas tardes. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Montreal, Canadá. Ay, pero ¿qué es esto tan chévere? Bienvenida, querida, a nuestra primera llamada internacional. Yo creo saber quién es. ¿Quién? Sí, tú sabes quién soy. Ay, qué felicidad. Les voy a contar. Es una compañera del colegio de infancia. No. Sí. Ah, de primaria. De primaria. Oh, por Dios. No vaya a decir el año Nicole. No, mi nena. No me tiro al agua yo sola. Me puse rojita. Mi nena, ¿cómo estás? Qué felicidad escucharte. Bien, muy orgullosa de verte, niña, cada día. Ay, tan bonita. Me chocolatea, me chocolatearon los ojos. No, yo chicaneo aquí. Yo digo, ella es amiguita mía. No, mamá. A felicitarte y a felicitarlas con su excelente programa. Me encanta. Es un orgullo para mí tenerlas acá. Qué bueno. Ya está. Ella vive en Canadá hace muchísimos años y cada que viene acá, ella trata de impregnarse de nuevo de todo lo paisa, de todo. Entonces, qué felicidad. Imagino que para ella debe ser una felicidad muy grande poder ver aquí, desde su tierra, haciendo historia muy chévere, mi nena. Sí. Nos alegra muchísimo tu llamada. Sí, no, yo soy hipercolombiana. No, no, no. Yo no dejo mis raíces ni por nada. Estoy aquí, tengo Televisión, tengo todos los canales de acá. Ay, maravilloso. Tengo la familia, pues, acá estoy. Felicitaciones. Una unidad y un mes de solas. Las quiero mucho. Un beso, mi nena. Muchas gracias. Nos hiciste muy felices con la llamada tan bonita. Gracias a ustedes. Feliz día. Chao, igual. Lina, y superpoderes. Esa fue una prueba de terquedad. ¿Y cuáles superpoderes has sido cultivando? Y que tú dijiste, bueno, este año, para el Día de la Mujer, nos mostramos con nuestros superpoderes. Yo tengo un superpoder que celebré a mi papá. A ese gordo tan lindo. A ese gordo tan divino. Que se llama la alegría y el positivismo. Mi papá se ríe de sus enfermedades, de sus problemas, de... A él se muere la risa. Y yo creo que finalmente la vida es de eso. O sea, no estamos exentos de tener situaciones muy complejas a veces, pero si somos capaces de reírnos de nosotros mismos y de ver ahí, como siempre, un camino para salir, es más fácil. Y eso lo heredé a él. Entonces, ese es mi superpoder, la verdad. Para las personas que nos están viendo y de pronto no saben la historia, Lina en el 2013 sufrió cáncer de mamá. Y yo siento que ese caos, esa dificultad, la llevó definitivamente a potencializar lo que es hoy. Y a demostrarse ella y a demostrarle al mundo un montón de situaciones, ¿cierto? De que sí se puede, de que hay que seguir. Y además ayudar a muchas mujeres también con cáncer. Yo creo que esta es una enfermedad que nos toma a todas por sorpresa y oímos hablar mucho de ella, pero siempre sentimos que no va a ser con nosotros. Pero cuando uno la tiene de frente, cuando tiene un cáncer, una palabra que la asociamos con tantos adjetivos que no son chéveres, nos damos cuenta que la vida está ahí en las manos y que la dejamos pasar. Entonces, no podíamos perder esa comilla, esa oportunidad de devolvernos en voceras, porque no solamente lo hago yo desde Alma Rosa, tenemos muchas voceras, muchas mujeres que hemos aprendido con esto y que nuestro propósito cuando nos levantamos es que mujeres como ustedes, como muchas de las que nos están viendo allá, lleguen a tiempo y tomen conciencia que ahora, que las manos están tan de moda, que las manos está en la vida, que nos lavemos las manos, que nos hagamos el autoexamen también. Porque es que esta enfermedad es una de cada ocho mujeres, es muy alta la cifra. Es muy, muy alta y nunca está de más tocarnos. Yo les voy a decir, yo palpándome, me he palpado en las dos mamas, en cada una de a una bolita o de a una masa, pues voy, hago los exámenes, todavía dicen, es un quiste, no pasa nada, dele tranquila, lo seguimos evaluando, pero hay que tocarse. Entonces yo digo, pero es que si son nuestras, ¿por qué no las tocamos o por qué dejamos pasar el tiempo? Tú empezaste el programa diciendo que después no hay después. Ahí sobre todo sí que no hay después. Después voy donde el médico, después pido la cita. Ve, sí, pero está como chiquita. Después, ni riesgos, especialmente en materia de salud. Después no hay después. Y en este momento, vea, estamos teniendo un inconveniente adicional. Y es que por la pandemia, muchas mujeres están retrasando sus citas médicas porque les da miedo tener el COVID. Pero lo que no sabemos es que podemos tener una enfermedad mucho más grave, mucho más delicada, que se está creciendo allá adentro. Entonces la invitación es a que eso no pase. Incluso hay pacientes que actualmente están en quimioterapia y no llegan a la quimioterapia de miedo del COVID, gravísimo. Los mastólogos dicen que esperan un aumento más o menos del 4%. En las cifras. En las cifras, sí. No, hay que ponerse pilas porque es que esto es una realidad que ahora en el mes de la mujer tenemos que tener en cuenta que el hecho de ser mujeres nos hace más vulnerables a eso. Entonces es poner cuidado porque la supervivencia es altísima. Pues ahora qué sueño, qué pasión, qué tienes metida acá entre ceja y ceja que le estés dando duro, duro, duro. Ella que no vive ocupada ni nada. Y ella nunca se queda quieta y siempre nos sorprende con algo. ¿Esta vez va a ser qué? No, miren, yo... Y los ojitos se alumbran además. No, no, es que la verdad es que a mí las horas del día no me alcanzan. Yo sí cera, pero no me alcanzan. Pero hay algo que me gustó mucho de la pandemia dentro de todos los aprendizajes tan difíciles que tuvimos y que seguimos teniendo este coletazo fue el tiempo que se compartió en familia y la cocina. Me pareció un espacio muy especial. Digamos que al principio todas empezamos a hacer como las recetas que medio no sabíamos. Después a llamar a la mamá o a las primas a las tesis, ya después en YouTube. Y yo ya empecé a verle un gustico a la cocina y a empezar a entender que uno puede materializar como ese amor también, no solamente en poner una mesa linda, que me gusta también hacerlo, sino empezar a aprender a cocinar. Entonces me estoy dando como ese permiso y estoy disfrutando mucho ese tiempo. No me gusta lavar los pláticos. Pero ¿hay algún aficionado en la casa a hacerlo? El que lave los pláticos o los rifanes. Algo se hace. Algo involuntario. Pero ¿sabes qué, Lina? Lo que acabas de decir es chévere. Yo siento que la pandemia nos obligó a aquietarnos, a que dejáramos tanto afán y tanto apresura de tantas cosas. Y simplemente yo recuerdo mucho cuando todo el mundo decía si no te has leído un libro, si no has iniciado un negocio, no has hecho nada. Y yo no me leí el libro, yo no inicié ningún negocio y siento que descansé muchísimo y compartí cosas que hace mucho tiempo no volví a compartir con mi familia. Entonces siente uno que fue como que la vida nos dijo, venga, que la vida tan rápida no es, venga calme, venga, coma con calma, venga, disfrútese un baño, venga, pueda ver una película con calma, esté con las otras personas. Aprenda a motilar al esposo. El proyecto es muy chévere. Simplemente mira, ya se dejó de estar tan dada afuera y ahora decidió en este momento también ponerse muy en ella y decir, encontré un disfrute en la comida. Lo estoy intentando hacer de una manera chévere. ¿Y te hicieron bullying en la casa o no? Cuando te vieron pasar por la cocina. ¿Qué está haciendo la mamá ya? Porque ellos decían que la mamá no cocinaba. Y ya los he descrestado con mis cositas. Sí, sí. Yo hice unas papas rellenas, parecían un COVID. Con Ceci. Con Ceci ahí apoyada. Pero es que tenés un apoyo muy chévere. Es que Ceci es muy hermosa, hace 24 años nos hace la vida más feliz en la casa. Es muy hermosa. Es hermosa. La receta de árabe de Ceci. No, todo. No, no, no. Ella es protagonista en todo. No, todo. Me pone el cachaco cuando le dicen, venga, que es el árabe de Ceci hoy. El árabe de Ceci, ahí sí. Yo hice unas papas rellenas y me quedaron explotadas, parecían un COVID. Yo decía, pero yo no puedo ser tan mala cocinando, viéndome esas cosas. O sea, no, definitivamente me costó, pero también hice cosas muy chéveres. Pero sí me costó mucho. O sea, yo qué hice. Yo dije, esto parece muy fácil. Yo también decía, pero imposible que yo no pueda hacer algo en la cocina. Pues logré hacer ajiaco. No. Así. Lo hice dos veces y los porteros lo aprobaron. Pero vea, ¿sabes qué es cosa? Uno que vive solo y uno se cocina la hollada. Yo sí, buena es la portería. Vea, pero es que yo creo que a ellos les sirve cualquier cosita. Entonces yo creo que no voy a hacer un referente de ellos. No, sí, son exigentes. Pero si ella lo volvió a hacer fue porque bueno, le quedó ella misma. Qué espeso. Y si un ajiaco espesa es que quedó bueno. Pero bueno, dime cuál es, hay un ingrediente que es especial del ajiaco. Dímelo, por favor. La papa nevada y la huasca. Y la huasca, muy bien. Y alcaparra. Sí, sí lo hizo. Sí lo hizo. No lo compró. Porque ella es, mejor dicho, la señora de los domicilios. Ay, no, es que la cocina es ciencia ficción, es muy compleja. Es verdad. Lo que pasa es que además yo en mi casa cocino y somos muchos. Tengo tres hijos, mi marido y yo y está Ceci. Pero uno va a ser para uno solo todo ese desbarajuste. Muy complicado. Muy complicado. ¿Para cuándo está planeada la carrera? Mira, la carrera va a ser muy especial. Va a ser en mayo. Ya ahora en marzo sale a ventas y las personas les llega un kit con su camiseta, con su número, con su... Y la puede caminar, correr o patinar en cualquier día. Y me gusta lo de patinar. Y con tapabocas. Que nota, no hay un día para todos, sino que uno elige. Tú eliges el día que puedas porque no podemos hacer una carrera en este momento. Sino que uno dice, bueno, yo todas las mañanas camino. Y la invitación es... Y no la va cumpliendo. La milla extra. Voy a dar un poquito más por esa mujer a la que voy a poner el nombre acá. Entonces, si yo camino cuatro cuadras, pues mañana voy a caminar seis porque me va a poner esa camiseta y voy a ponerme aquí el nombre de esa mujer por la que la voy a dar todo. Entonces, va a ser muy especial. Súper. Hagámoslo. Muy chévere. Necesitamos eso y necesitamos cuidarnos además mucho. O sea, es que iba a decir, Lina, también que a propósito de que tú compartes tanto el tema sobre el cuidado, sobre tocarnos, sobre no aplazar las citas, yo creería también que normalizar mucho esta conversación entre las amigas. Yo recuerdo mucho, alguna vez que estábamos en un grupo de amigas y la conocida de alguien falleció de cáncer de cuello uterino. Y empezamos a preguntarnos, ¿tú ya te hiciste la citología? ¿Tú te la hiciste? ¿Te la hiciste? ¿Qué? No. Mira, por ahí el 90% de las mujeres que estaban ahí decían que no. Entonces, yo decía, normalicémoslo y casi que puyemos a la amiga para que se la haga. ¿Qué nos contará Mónica desde Belén que nos está llamando? Crío. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿qué has hecho? Muy bien, muchas gracias. Qué rico escucharte. Y más rico yo ver a Lina. ¡Ay, Lina! Todo lo que yo oré por Lina, porque la adoro. Ella es la esposa del doctor Juan Luis Girard. Sí. Y a él lo conocí hace mucho tiempo cuando vino de estudiar ginecología en la Universidad de Yale. Sí. Entonces, muy querida y me alegra de verla también. Ay, qué tan especial Mónica. Demasiado linda, tú demasiado venerosa. Me haces muy feliz con este comentario. Le voy a contar a Juan Luis. Listo. Mónica, muchas gracias y qué bonito estar conectado así con personas como tú a través de historias de vida y de oraciones. Mónica, muchas gracias por esas oraciones que compartiste para Lina. Muchas gracias. Mónica, muchas gracias porque se sirvieron. No, claro que sí. Y les voy a pedir un truquito. Dinos. Yo soy muy blanca y las piernas súper blancas. Se usan las medias veladas, sí o no, o truquitos para uno ponerse vestiditos. Si me preguntan a mí, Mónica, yo le voy a decir que no se ponga media velada, que qué perece esas medias. Eso se rompe, eso se arruga. Y yo con las piernas blancas siempre les digo, son bonitas, es nuestro color de piel, entonces lo aceptas. Y si quieres contrastar un poquito, te pones una falda oscura, una falda estampada con unos colores muy vivos. Y tú no mencionas que tienen las piernas blancas y nadie se va a dar cuenta. Listo. Perfecto, Beatriz. Una buena tarde para todas. Lo mismo, querida. Feliz tarde. Lina, tan lindo es uno saber que alguien está orando por uno. No, no, no. Lina, yo te voy a decir, y yo sé que no fue solamente Mónica, o sea, fueron miles de oraciones para ti. Y yo digo, tan bonito uno generar en el otro oración. O sea, es el mejor regalo que le pueden dar a uno. El mejor regalo del mundo. Yo agradezco mucho porque de verdad es que recibí en su momento en el tratamiento unos mensajes tan bonitos, como que uno siente que existir vale la pena, ¿cierto? Y me pasa también, mi esposo trabaja con parejas que les ayuda a tener hijos. Y me acuerdo que una vez estábamos en el parque, creo que era del Retiro de San Antonio, no, de San Antonio, y se le acercó una señora con un niño como de seis años y le dijo, Simón, supongamos que se llama Simón, mira, este es el doctor por el que rezamos todas las noches. Yo me puse a llorar. Yo le dije a Juan Luis, aquí, o sea, no hay nada más hermoso que una persona destine un minuto de su tiempo para desearle a uno buena energía o darle amor. O sea, eso yo lo agradezco en el alma a Mónica y a todas las personas tan generosas, de verdad. Qué bonito, Lina, pensar eso y lograr como generar eso en las demás personas. Gracias por tener siempre esa energía positiva, por haber heredado del gordo esa alegría y ese positivismo. Ojalá el gordo nos esté viendo. Un saludo muy, muy amoroso. Claro que sí, me tiene que estar viendo el gordo. Cuidado. Dime que no, ese es el rating fijo. Y además es tu fan número uno. Rating de papá. Además es tu fan. Miren, es la muestra clara, lo que yo siempre he dicho. Los hijos no nos escuchan, los hijos nos imitan. Ahí está claro. A este, así es. Lina, mil gracias por acompañarnos, qué rico. A ustedes por invitarme aquí a Lorear un ratico con ustedes tan delicioso. Esta conversación tan sabrosa. No faltó sino el cafecito. No faltó sino el cafecito. Tenemos que ir abriendo una estación de café aquí en Loliando. Si ustedes están en la casa, prefárense un café delicioso o un chocolate en nuestro nombre. Vamos a un breve corte y ya regresamos. Ay, qué bueno, estoy en vivo y en directo. Es de Juanita, mira qué belleza. ¿Qué? Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Aquí la María Victoria se quedó antojada de mis zapatos, loleándome los zapatos. Está con nosotros un invitado de nuestra primera semana. Ay, tan rico. Pero me ibas a decir algo y te interrumpí. Sí, te iba a decir que tú no calzas igual que yo, entonces si no ya te los hubiera quitado. Pero luego aparecen en el garaje, vea. Ah, bueno. Como ahí, sígueme por ahí que por ahí pueden aparecer. Por ahí en los años yo ahí pendiente todavía los zapatos. No, yo los saco más rápido. Yo soy buena para la moda circular. Está con nosotros Gabriel Alvarado, uno de los invitados de nuestra primera semana aquí en Loliando y a quien le dijimos, usted va a venir muchas veces aquí a lolear con nosotros porque nos encanta este tema y usted lo compartió con una alegría y una energía que necesitamos que vengas más a conversar con nosotros. Aquí estamos otra vez loleando. Es una tarde también un poco lluviosa en Medellín. Estamos muy felices otra vez, María Victoria. Qué bueno, Beatriz, estar aquí. Vamos a lolear un rato. Y esta vez vamos a lolear sobre un tema que me encanta hablar de verdad, el tema denim, porque justamente el denim es la prenda que mayor gasta energía, químicos y agua del planeta. Sí, estamos hablando de una prenda que todos tenemos en el clóset. Usted que está allí en su casa sabe que tiene un montón de denim, pero vamos ahora a renovar esto y es justo lo que vamos a hablar hoy. Denim, ¿a ustedes cómo les va con el jean? A mí me parece muy chévere, pero me ha costado adquirir nuevos porque ahora la tela es muy rígida. Bingo. Entonces... Ese es un muy buen tema. Yo quiero que hablemos de eso porque yo siento que no me queda igual que los otros. Exacto. Y esa renovación justamente se va a dar con el tema de las lícaras. Las lícaras, como ustedes saben, vienen específicamente del petróleo. Todo lo que hablamos del poliéster y ahí veo la cara de María Victoria. ¿Cómo así que me está poniendo los jean? Y además, o sea, que se nos va a quedar lo rígido por mucho tiempo. Exactamente. Entonces hay una renovación en el mercado. Hay una renovación. En este momento tenemos que hablar justamente de cómo la licra va a escasear en el mundo. De hecho, la casa licra Dupont lanza su licra Ecomade para poder hacer jeans con la fibra que tenemos flotando en el mar. Tal vez usted no ha pensado que esos 14 jeans que usted tiene y que ha tenido durante toda la vida, que en realidad usa solo dos o tres, empieza a contaminar el planeta. Tenemos muchísimas toneladas de estas fibras y es justamente una de las renovaciones que tenemos en el mundo denim de la temporada. ¿Qué remordimiento me va a dar? Tanto para los tintes. Exacto. Yo también estaba pensando en el closet. Yo también estaba pensando, no, me sentí como una penita. Sí, sí. Aparte porque las mujeres empezaron como, no, hace 12 años dijeron botatúo, no voy a ponerme botatúo porque pues cómo me voy a poner botatúo si vengo del 2000. Era la era Britney Spears. Venía el tiro bajito, botacampana. Bajísimo. Y había una mezcla interesante. Ahora tenemos los tiros súper altos y cambia siempre. Es una base que es democrática, es una base que nos une a todos. Hay jeans para niños, hombres, mujeres y las mujeres suelen incluir muchas siluetas para poder estar a la moda. Y es ahí donde vamos a empezar a ver imágenes justamente de lo que traigo para hoy. Pero espérame. Hagamos una pausita, dale. Tenemos llamada. Ok. O sea, ha estado bueno hoy la llamadera más rico. Ah, se nos fue Blanca. Blanca del Salvador, que nos vuelva a marcar que aquí estamos pendientes. Blanca, vamos a ver ya un rato. Empecemos con las fotos, qué bueno. Empecemos a ver imágenes de una. Bueno, justamente empezaba con el tema ecológico. Aquí hablamos de un ecolash o esta tendencia a patchwork que la van a ver evolucionar. ¿Patchwork o parches para que la mamá no se entienda? Sí, los parches, los parches. Esta estética que empieza a hablar de mezclar diferentes azules va a pasar incluso por propias técnicas. Vamos a ver cómo las siluetas se sueltan un poco. Y vamos a ver también cómo esta tendencia va a permanecer. La he nominado ecolash porque creo que es como un collage de algo ecológico. ¡Ay, me encanta! Donde el primer paso para ser ecológicos en el vestuario es el reuso. Es el primero de todo lo que pasa en la moda. Obviamente, vamos a empezar a hablar de color. Los suaves y pálidos son colores orgánicos que empiezan a tener tintes naturales. Como lo hablamos también la primera vez que me senté a lolear con ustedes. Estos pálidos y suaves empiezan en el 2021 con una era optimista, una era ecológica, una era con tintes que vienen de residuos naturales. Cáscaras de banano, piña, el tema del nopal en México, los cueros veganos de la uva en Italia o en Argentina. Vamos a ver un montón de tintes muy interesantes. Justamente allí vemos el lila, vemos estos tonos de amarillo, vemos los verdes empolvados, los rosas, que vienen ya varios años siendo colores protagonistas en realidad. Yo me quiero pasar a vivir a Lila. A Lila, sí, quiero vivir en el mundo Lila. Lila tenías en estos días un verde empolvado. Tenía un verde empolvado que me encanta. Tenías ese tono muy interesante. Y saben también que tenemos una llamada. Volvió Blanquita. Blanca, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Blanca. ¿Por qué te nos habías ido? Porque estaban como muy entretenidos. No, 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 estábamos súper pendientes de ti, Blanca. Bienvenida a Loleando. Ah, bueno, para decirles que yo siempre, siempre lo sintonizo. Ay, qué bueno, esa noticia nos da muchísima felicidad. Sí, muchas gracias, porque a mí también me entretienen demasiado. Estamos entonces cumpliendo el objetivo, entretener y acompañar en sus casitas. Exactamente, eso es lo que necesitamos, compañía. Programas como esos son los que valen la pena. Blanca, ¿ya tomaste el algo? Todavía no. Ah, bueno, ¿qué te vas a preparar? Ah, cafecito. Ah, bueno, qué rico. En nuestro nombre. ¿Piensas en nosotros cuando estamos desde cafecito bien rico? Ah, listo, claro. Bueno, entonces siempre a cumplir la cita. Lunes a jueves, cuatro y media de la tarde, Blanca. Un abrazo muy grande. No, no, es que yo sí, yo iré continuo, de continuo, cuenten conmigo. Bueno, entonces Blanca, nuestra Lola también. Nuestra Lola del Salvador. Blanca, gracias por acompañarnos, una feliz tarde. Bueno, gracias a ustedes por el programa. Chao, querida. Se han ganado el cariño de la gente en poco tiempo. Qué bueno eso, ¿no? Muy bueno, sí. Qué chévere que he escuchado varias cosas de los usuarios y también cómo se empiezan a acompañar aquí. Pero eso es gracias a los invitados chéveres que traemos. Nosotras hacemos una partecita. Gabriel, que nos rindan bastante esas fotos. Claro que sí, ahí tenemos también otras imágenes que vamos a ver. Tenemos una de las inspiraciones más fuertes de la temporada, es empezar a recorrer las últimas tres décadas del siglo pasado. Empezamos a ver 70s, 80s, 90s y ahí vemos todo un espíritu retro. Pareciera que queremos regresar a eras donde fuimos más felices. Pareciera que el coronavirus nos dejó un aire negativo. Porque ahora hay una onda positiva. Yo lo entiendo. Entonces ahora queremos todo lo de antes. No sé por qué. Ancampanados de los 70s tenemos allí. Sí, como que esta era empezó un poco, digo yo, una prueba para la humanidad. Y justamente empezamos a recordar momentos muy felices. Aquí vemos los acampanados 70s que incluso tienen diferentes alturas. Recuerden también que una de las claves de la temporada es que los zapatos sean protagonistas. Encontramos botas, sandalias, cosas de amarrar. Entonces se recoge sin importar el ancho. Por eso las panas. Antes decíamos tobillero pegado. Ahora vemos más ancho y más ancho. El culote, el fle. Por eso sube tanto. A dos tonos. Para los que digan, no puedo con todo el tema de los retazos. Dos tonos es una manera muy interesante de interpretar la luz y la sombra en el denim. Simplemente dos tonos. Ay, qué bonita definición. Es muy chévere. Luz y sombra. Sí, como que ahí pueden tener esto. El bien es que no va dejando siempre. El cargo continúa evolucionando. Sí, sí. Sí, eso es los detallitos de la tendencia. Variedad, cargo. Vamos a ver cómo la era militar, la humanidad vive una de sus peores batallas, digo yo, con el coronavirus. Y aquí encontramos una manifestación de ello. Nos vestimos para esa guerra que viene, que sigue siendo el tema de las bacterias y demás. Encontramos en femenino y en masculino cargo. Vemos muy fuerte esto, pero ahora se reinventa. Anteriormente el cargo era como un jogger solamente. Ahora vemos bota recta, bota campana, slim, en hombre, en mujer. Muchas marcas nacionales, ahora que nombraban marcas locales, interpretan súper bien esta tendencia. Actualización en mini look. En la esquina superior derecha van a ver una bermuda que es tipo slouchy, que fue uno de los de la temporada anterior. Creemos que el slouchy se popularizó. Como una definición de baggy. Es como un baggy. Sí, yo digo, es como mi mamá decía, ponganle baggy. ¿Pero cuál de la derecha? La de la esquina arriba. Ok, listo. Ves que tiene un princesito. Ahí vamos a ver cómo el volumen, los mismos, el patchwork, los dos tonos, se vuelven mini look. Ahora ya los mini look no son todos como pegados, que tuvimos muchas eras donde había muchos pandes, ya no. Entonces esa escasez va a hacer que los rígidos continúen su reinado, que las siluetas se suelten y que empecemos a ver una onda retro muy interesante, incluso en los mini look. Ahí abajo ven también esta silueta en A, en culot, que viene, es un término que nos describe que viene más corto, pero al mismo tiempo con mucho volumen. ¿Qué significa culot? Aquí lo tengo adelante, también está una imagen, aquí lo veremos. ¿Pero qué significa? Es una palabra italiana que nos describe justamente que viene más corto. Ah, ok. Sí, no lo asociamos, en Colombia tenemos algo, o en Latinoamérica en realidad le hemos dicho pescador o le hemos dicho, pero en realidad el pescador viene más fit. O falda pantalón, ¿cierto? O falda pantalón, ¿cierto? Falda pantalón, o silueta en A, más corta. Bien expuesta, una tendencia que no es para todo el mundo, yo creo que esto hay que arriesgarse, lo mismo que pasó en el 2000, ¿no? Pero está, pero está. Yo aquí, pero está, y va a ser exitosa siempre. Pero está, y recuerden, las nuevas generaciones tienen comida replanteada, digo yo, están comiendo mejor, están haciendo más ejercicio, están tomando más agua. A nosotros nos tocó la era la comida procesada, el boom. Sí. En cambio, la nueva generación, yo tengo un, pues, la hija de un sobrino, la hija, sí, la hija, no, el sobrino de una amiga, él, ya se me enredo, él nunca ha probado Coca-Cola. Y uno ve las fisionomías y ellos en realidad se han cuidado mucho mejor. Toda esta era vegana, todo esto trae. Igualito a mí. Que es un pacte, sí, hemos probado de todo, que cuando nos da hambre una hamburguesa y Coca-Cola y se fue. Pero vemos cómo esta tendencia se va a adaptar muy bien a las nuevas generaciones, a los nuevos cuerpos, que uno ve, pero ¿qué comen las hijas de mis amigas? Más altas, más flacas, ¿no? Uno las ve y uno dice, pero este tipo de jeans funcionan para ese tipo de cuerpos y van a estar muy bien allí, creo que con este tema de la... Son más conscientes del cuidado del planeta, entonces son vegetarianos. Sí, hay algo muy interesante. ¿Este cuál es, Gabriel? Este corto recto me parece muy interesante porque puede ser corto o puede ser largo, pero recto, que viene como la silueta totalmente recta. Ojo, no es campana. Cuando hablamos de campana, la silueta viene justo hasta la rodilla y puede empezar a ampliar, ¿no? Esta, como pueden ver allí, no, esta viene desde arriba. Favorecedora, alarga pierna, no les dé miedo. Y me encanta también porque es que esta silueta funciona para muchas siluetas. Yo asesoro muchas marcas de moda y nosotros en las tallas de ampliación, y valga la pena de una vez para hablar en jeans de una diferencia que voy a aprovechar el espacio. A veces dicen talla plus o curvy y las confunden, ¿sí? Curvy en realidad empieza desde la sección de talla. Curvy es como para uno decir, como con más cariñito, el plus hay, para no decir que es ropa para mujeres trocitas o gordas, porque ellas ya no tienen problema con que uno diga gordas. En realidad en las tallas es 14, 16, 18 es curvy, que hablamos de mujeres con estructuras óseas, que son súper interesantes porque son mujeres grandes. En la costa hay muchas mujeres que no son precisamente muy voluminosas, sino que son de estructuras óseas grandes. 14, 16, 18 es curvy. Muy bien. Y de ahí para allá es plus, es la adición de la talla a todo el segmento. Y un minuto, ¿puedes creer esto tan triste? Pero nos queda un minuto. Nos queda un minuto, no, siempre tenemos mucha moda para contar. ¿Sabes qué? Yo cuando veo todo eso, veo comodidad en todo. Sí, para concluir, hay algo allí que empezamos, el tema rígido nos va a traer siluetas más sueltas, hay una onda retro interesante. Revisen por favor las etiquetas de los jeans que están comprando, ese es como un mensaje de aquí, el oleando de nosotros, incluso en mi perfil en Instagram pueden ver arroba gabeboda, muchas más alertas que tenemos para ustedes. Y siempre estoy pendiente de lo oleando con ustedes. Debe decir, materiales reciclables, debe decir ahorro de energía, ahorro de químico o ahorro de espándex o ese tipo de fibra. De hecho en Colombia, Gaby. De hecho en Colombia, además, muy interesante. Debe ser, lean las etiquetas, esto es una manera de ser conscientes, un inicio de ser conscientes, incluso hasta en la comida, ¿no? Y no planchen los jeans, por favor. No es necesario. Y no los laven como en 70 posturas, además. Y no los laven tanto. Un gusto, qué bueno estar aquí lo oleando, me encanta estar aquí siempre con ustedes. La buena noticia, la mala es que se terminó lo oleando, la buena es que sigue Medellín Diversa, un programa espectacular que ustedes no se pueden perder. Y que nosotros volvemos mañana. Gaby se nos fue ya todo afanadito. Nosotros volvemos mañana a lo olear con ustedes a las 4.30 de la tarde. Nos estábamos despidiendo. Chao, nos vemos mañana. Nos estábamos despidiendo. Chao, chao, chao a todos. Él no se iba a modelar el flují. Él no se iba a modelar el flují. Tengo un montón de marcas ahí pendientes para el trabajo. Que nos estaban viendo y seguro de que los llamemos a la venta. También, hay muchas marcas de ahí que les encanta. Gracias.